El Señor se ha hecho presente en este lugar. Como dice mi hermano, un copastor, el evangelista, el evangelista está en el trono de gloria. Verás, aquí solamente somos, aleluya, un vaso nada más. Nos venimos a gozar y nos vamos a gozar y nos seguiremos gozando en el nombre de Jesús. Levanta su mano ahí donde está y dígale, Señor, Dios viene a gozarme. Señor, ayúdame a gozarme en tu presencia. Quita de mí toda patía, Señor. Señor, siérame de tu presencia en esta hora. No dejes que yo empiece como a viajar en mi mente, Señor. En el nombre de Jesucristo declaro que tu palabra, Señor, vaya a cabida en mi alma, Señor. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, te pedimos, Señor, te lo imploramos, te lo suplicamos, que tu presencia, Señor amado, se haga notoria en medio de tu pueblo, Señor. Mira la necesidad, Jehová, aleluya. Mira la disposición del corazón, oh, gloria a Dios. Mira lo que ellos, Dios mío, te han estado pidiendo. Tú que conoces el camino de tu pueblo, que conoces el entrar y la salida, alabándose a Dios. Ahí está tu poder, Dios mío. Desde ahora, tocando la necesidad, sufre a tu pueblo, Dios mío, conforme a lo que tú tienes para nosotros en esta hora, Dios mío. Nos ponemos en tus manos, Señor amado, para que tu presencia haga como tú sabes hacer. Oh, alabándose a Dios. Alabándose a Dios. Alabándose a Dios. Ayúdenme a cantarle, hermano, aleluya. A mí me gusta cantarle al Señor. A mí me gusta cantarle al Señor y yo sé que usted también, aleluya. Yo no sé, pero desde que yo me convertí al Señor he descubierto, aleluya, que a nuestro Dios le gusta que la adoremos. Yo no sé si usted sabe eso, hermano. Pero la palabra del Señor dice que Él se mueve en medio de la alabanza. En la alabanza de su pueblo, de usted y de mi persona. Aleluya. 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 Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Nuestro Señor ni alabanza. Aquel que viene a salvarme, que me voy. Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. para morir en la cruz merecedor y avanza por los siglos se ha crecido en el sur y el día en que no había la voz el alma se me entristece puesto que no había la paz Dios no puede estar presente y un sacrificio tan grande no pudo pasar por algo mil veces le digo santo aunque digan que estoy loco y el día en que no había la voz el alma se me entristece puesto que no había la paz Dios no puede estar presente y un sacrificio tan grande no pudo pasar por algo mil veces le digo santo aunque digan que estoy loco cuando dice el merecedor merecedor y avanza aquel aquel que vino a salvarte merecedor y avanza o siendo tú y yo pecadores no es que a ti no soy nadie para morir en la cruz y el día en que no había la paz y el día en que no había la voz el alma se me entristece pues donde no había la paz Dios no puede estar presente y un sacrificio tan grande no pudo pasar por algo mil veces le digo santo aunque digan que estoy loco y el día en que no había la voz el alma se me entristece pues donde no había la paz el no puede estar presente y un sacrificio tan grande no pudo pasar por algo mil veces le digo santo y santo y santo santo el santo eres 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 santo santo, 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 santo santo y el día en que no había dado el alma se me entristece pues donde no había la paz Dios no puede estar en el presente, ni un sacrificio tan claro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Cuando se atreven a decir, Señor, tú eres santo. Señor, tú eres santo. Este es tu momento, mi hermano. Esto no se trata de que yo esté acá arriba y tú estás allá. Esto se trata de que tú estás dando gloria a Dios. Esto se trata de que tú le estás diciendo al Señor, Señor, tú eres santo. De esto es lo que se trata esto, mi hermano. Esto no se trata de la posición. Esto se trata de que tú le estás diciendo al Rey y al Rey del Señor, tú eres santo. Eso es lo que estamos tratando de decir en esta hora. Padre mío, dice tu palabra que si no hay alabanza, tú no puedes estar presente. ¿A dónde aparezco yo, Señor? Pero ese don de alabanza. ¿A dónde aparezco yo? Aquel que al día no se va a dar. Gracias, Adri. Gracias, Dios. Gracias. Alabanza, siendo yo un pecador, no es cativo, soy nadie, gracias a ti, para morir en la cruz. Y merecedor ni alabanza, no sirven hacia Jesús, merecedor ni alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor ni alabanza, siendo carofeados un pecador, no es cativo de tu linaje, para dar tu sangre en la cruz. Merecedor ni alabanza, por los hijos, sea Jesús, merecedor ni alabanza, Siendo yo un pecador, no es cativo, soy nadie, para descender en la cruz. Merecedor ni alabanza, gracias a Cristo, por los hijos, sea Jesús. Merecedor ni alabanza, gracias a Cristo, por los hijos, sea Jesús. Merecedor ni alabanza, gracias a Cristo, por los hijos, sea Jesús. Y santo, y santo, y santo, Dios es santo, Dios es santo. Él es santo, Él es santo, Él es santo, Él es santo. Pues donde no hay alabanza, él no puede estar presente Y un sacrificio tan grande no pudo pasar por alto Y no se le dio tanto, tanto, tanto Él es santo, él es santo, él es santo, él es santo, él es santo Y él le sale bien con elabanza El alma se me entristece, pues hombre no ha de avanzar, Dios no puede dejar presente y un sacrificio callar. Él no pudo pasar por algo, mil veces le digo santo, aunque diga que soy loco. Y santo, 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 santo. Gracias Dios, noticia la gloria siempre Señor, ya que tú eres el héroe de la cruz, tú eres el héroe de la cruz, el único que merece honores aquí se llama Jesús. El único que merece estar puesto en alto se llama Jesús, el único que merece alabanza desde lo más profundo del corazón se llama Jesús, el único que venció la muerte se llama Jesús, el único que nos dio entrada a usted y a mí se llama Jesús, el único que venció al hermanero se llama Jesús, el que dijo yo voy a descender allá a la tierra para salvar la humanidad se llama Jesús, nadie más mi hermano se llama Jesús. Jesús, que nunca se llama Jesús, que nunca se llama Jesús. Es por eso que Él merece toda la alabanza. Es por eso que yo no me cohibo cuando toca adorar a Dios, hermano. A mí se me olvida que tengo que predicar, a mí se me olvida que hay un reloj allá, yo no sé mi hermano, porque me cuesta poder entrar a la presencia del Señor y cuando por fin lo consigo. Por eso es que yo digo Señor, yo voy a mantener mis ojos cerrados porque no vaya a ser que la cara de aquel que nos está adorando haga que yo descienda otra vez después que me ha costado poder entrar a tu presencia. Yo te amo Señor, yo te amo Señor, la iglesia te ama Señor, hay fieles siervos y siervas en este lugar, gente que no son egoístas con el llamado Señor, gente que verdaderamente te adoran y te aman y saben que el único que puede salvarlo se llama Dios. No han hecho compromiso con ningún hombre aquí en la tierra, sino contigo Señor. Gracias Señor Jesús, gracias porque verdaderamente que en tu presencia es que fuerte somos Señor, en tu presencia es que prevalecemos en contra de la adversidad, en tu presencia es que fuerte soy para decirle a mi carne, basta ya. En tu presencia es que fuerte soy para decirle a mi carne, basta ya. En tu presencia es que puedo decirle a Satanás, sabes que tú vienes en contra de mi con espada y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque puedo decirle, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, Él me dará las fuerzas para seguir, Él me dará las fuerzas para continuar, Él se encargará de pelear por mí, Él se encargará de reivar a los gigantes, Él se encargará de darme la victoria, Él se encargará porque Él ha prometido que Él lo ha de hacer. Amado oyente, solamente en Cristo está la vida, amado hermano, solamente el Señor puede sacarte de donde te encuentras. Amado oyente, nadie aquí en la tierra, no pongas tu mirada en el hombre de ninguna manera porque yo te voy a fallar, tu hermano te va a fallar, tu vecino te va a fallar, pero Dios permanece fiel hasta el fin. Es en el que te tienes que esconder, es en el que te tienes que refugiar, es en el que tienes que buscar tu victoria, Él sí te va a dar la mano y Él no es como tú y yo que sacamos en cara, Él nunca saca en cara, Él siempre lo que hace, lo hace porque nace de su corazón. Merecedor, mi alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor, mi alabanza, siendo yo. Merecedor, mi alabanza, Merecedor, mi alabanza, Merecedor, mi alabanza, Por los siglos Si hay que decir Dilo conmigo Y el día en que no le alabo El alma se me triste Pues donde no hay aguas Dios no puede estar Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Mil veces le digo santo Aunque digan para allá carlos Y el día en que no le alabo El alma se me triste Pues donde no hay aguas Dios no puede estar Es un sacrificio tan grande No puedo pasar por alto Mil veces le digo santo Aunque digan que estoy loco Te amo Dios Te amo Dios Te amo Dios ¿Cuántos pueden decir te amo Dios? El niño que estamos cantando dice que Donde no hay alabanza Él no puede estar presente Tenemos que entender que En medio de la alabanza El que Él derrama Sobre vosotros Podríamos decir Un pedacito de su uña Y lo deposita Sobre usted y yo Yo no sé que ha encontrado Dios en nosotros Siendo Él tan grande E inmenso Se ha empeñado en vivir En el corazón suyo Y en mí Pero el himno que estamos cantando Dice que Él es santo Oh merecedor de alabanza Merecedor de alabanza Merecedor de alabanza Hermano que el Señor le bendiga Que el Señor le bendiga más Para los que no me conocen Respondo al nombre de Carlos Viayos Por gracias del Señor Estamos predicando el Evangelio En tiempo y fuera de tiempo No solo en el altares Sino también Donde Dios nos lleva Siendo humanos Para que usted no vaya haciéndose Un perjuicio en su mente Fallamos Pero bendito es el Señor Y que el Señor tiene la misericordia Para levantarnos Estaremos viendo ahí Al libro de Romanos Romanos 26, 27 y 28 Y luego estaremos yendo A Romanos 8, 31 Dios tiene palabra para nosotros Romanos 8, versículos 26, 27 y 28 Y luego nos estaremos yendo A Romanos 8, versículo 31 ¿Cuántos están aquí? Dios tiene la palabra Para ti hermano Dios tiene salvación para nosotros ¿Cuántos lo tienen? ¿Lo tenemos todos? Nos ponemos en comunión con la palabra En reverencia a la palabra Yo no sé si ustedes Pueden ponerse de pie en esta hora Gloria a Dios Honramos al Señor Hay que ser reverentes Reverentes al Señor No al ser humano Dice así el 26 Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y la iglesia que va con Cristo Dice amén Y de igual manera El Espíritu nos ayuda Yo quiero que usted Se enfoque en esa palabra Ayuda En nuestras debilidades Pues que hemos de pedir Como conviene No lo sabemos Pero el Espíritu mismo Intercede por nosotros Con gemidos indecibles Más el que escudrine a los corazones Sabe cuál es la intención del Espíritu Porque conforme a la voluntad de Dios Intercede por los santos Esa es otra palabra Santos Y dice el 28 Sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan a bien Esto es A los que conforme al propósito A su propósito Son llamados Puede tomar asiento Yo no sé si usted Hermano Se ha dado cuenta De lo que está aconteciendo Hoy en día Si Tal vez solo me suceda a mí ¿Verdad? Donde Me he encontrado En contra de la adversidad Me he encontrado En contra del Del dilema De la cosa que me acosa De aquella cosa que me persigue Y como que no encuentro salida Y yo digo Señor Tú has prometido Que ibas a estar conmigo Donde quiera que yo vaya Yo no sé si usted Ha recogido esa promesa Yo no sé si usted Que esté en este lugar Ha entendido Ha leído Esa palabra Donde dice que Él estaría con vosotros Hasta el fin del mundo Pero a veces En nuestra humanidad Tendemos a Como a A sentirnos débil Como a Como a sentirnos agobiados Como a sentirnos Como que estamos solos Como que no vamos a poder Salir del problema Como que el adversario Como que ha ganado Ventaja De nosotros Pero Cristo está ahí Y nosotros En nuestra mente En nuestra naturaleza Decimos Yo no voy a poder salir de esta Algo está aconteciendo En el mundo espiritual Y es por eso Que Dios va a tratar Con nosotros El problema No está En lo que Dios dijo El problema Está en lo que nosotros Hemos creído La iglesia Hoy en día Tiene un problema Y yo me incluyo en él Y es que a veces No utilizamos La palabra Como debe de ser utilizada La utilizamos Conforme a lo que Nosotros queremos Entonces bien Yo quiero pasar Al otro lado del río Pero el río Está corriendo Con violencia ¿Qué tengo que hacer yo? Cristo me dijo Yo voy a cruzar Al otro lado Entonces yo tengo Que agarrar esa palabra Empezar a caminar Hacia adelante Porque lo que acabamos De leer ahí en Romanos Dice que Él nos ayuda A mí no me interesa El tamaño De tu problema Ni a Dios Tampoco ¿Sabe lo que a Dios Le interesa? ¿Cuál es la capacidad Tuya Para decirle a tu problema Mi fe más fuerte? Eso es lo que le interesa A Dios Que tú digas En tu mente ¿Sabes qué adversidad? El que está conmigo Es más grande Pero el problema Sigue estando ahí Hay personas hermano En la Biblia Que han batallado Que batallaron En contra del problema Y podemos irnos A la Biblia Hay una Hay algo que me llama La atención Y es cuando El Rey Acá Se le acercó A Nabó Y le dijo Mira Nabó A mí me gusta Tu solar Tu viña Pues está al lado De mi casa ¿Y qué te parece Si la negociamos? Y Nabó Le dijo Mira Esta viña Me la dio mi papá Así que no hay negocio Muchos de nosotros Hermanos Dios nos ha dado Tantos talentos Tantas cosas maravillosas Y empezamos Y empezamos a negociar Empezamos como a dudar Si porque La duda Es un negocio A donde la palabra Dice de que Dios No dijo Duda de mí En ninguna parte Dios dijo No dudes de mí Pues yo estaré contigo En todas Y en todo lugar O sea de que No hay espacio Para duda Nabó Se le paró firme Acá Al mismo Rey Y le dijo ¿Sabes qué Hijo el diablo? Esta viña Es mía Estamos predicando Bajo el tema Evidencias De que eres Portador Del Espíritu Santo Una persona Que es portador Del Espíritu Santo Hermano Tiene la capacidad Como Nabó Le dijo Acá Esa viña Es mía No me interesa ¿Cuál es tu posición? Reisito Lo que yo te digo Que eso me lo dio Mi papá A mí por lo tanto Yo no lo voy a negociar Muchos Hoy en día Dirían Pero El Rey Tuvo misericordia No Es que Él decidió No negociar Lo que papá Le había dado En una de las batallas Yo necesito Yo necesito Que tú mantengas El sol Sin que se ponga Porque Los amorreos Los enemigos De Israel Nos van a ganar La batalla Ahí no dice De que él Él dijo Bueno Dios Si tú quieres No Se paró Y dice la palabra Que Dios Olló la voz De su siervo Y detuvo El sol Y la luna Otra manera De ver Ahí Que Josué Era portador Del Espíritu Santo Otra persona Elías En el monte Carmelo Esto lo podemos ver La parte Que yo le dije Acerca de Acab En primera de Reyes 21 Y la parte De la batalla De Israel Contra los amorreos Josué 10 Del 11 al 14 Elías En el monte De Carmelo Primera de Reyes 19 Del 16 Al 46 Vemos ahí Cuando Muchos conocen Esta historia Pero donde yo Los quiero llevar Es donde El hombre de Dios Se para Firme Lleno del Espíritu Santo Y no negocia Con su enemigo Le dijo Oye Llama A los Los que presentaban El culto A los sacerdotes De Baal Diles Diles que vengan Nos vamos a dar cita En este monte El hombre de Dios Estaba confiado De que Dios Que lo había llamado Lo iba a respaldar Él estaba confiado Que no importa Cuántos eran Eran 400 Eran 5000 No le interesaba Dijo Lo vamos a ver aquí Y el Dios Que responda Con fuego Ese es el Dios Que vamos a adorar Y dice la palabra Que se dieron cita Y dice Que le dijo Denen ustedes primero Y vinieron Y vinieron Estos hijos del diablo Y prepararon El altar A su manera Y empezaron A hacer un montón De morerías Y el hombre De Dios Se burlaba De ellos Hermanos Te decían Oigan Parece que tu Dios Está echando Una dormidita Griten más alto Pues tal vez Se está ocupado Y dice la palabra Que estos Se mutilaban Hermanos Se cortaban La sangre Salía por todos lados Y el Dios De los maales No respondió Porque el único Dios Que existe Sobre la paz De la tierra Se llama Jehová De los ejércitos El Dios Que a usted Y yo le servimos El Dios Que a usted Y yo le servimos Yo no sé Cual es su posición Hoy en día No sepan Si sea el maal O el sacerdote O la adversidad Que se ha parado Y le está retando Díganle Yo le sirvo A un Dios De poder Y le tocaba El turno Al hombre de Dios Y dijo Oye Dice la palabra Que marcó A la vaca La puso Encima de la leña Luego Le dijo Tráigame agua Oye Que atrevimiento El enemigo Del fuego Es el agua Pero es que Yo voy a Dios va a mostrar Su gloria Aquí dijo Él Segur Segur Seguridad No había Ninguna duda De que Dios Iba a hacer algo Y dijo Voy a ganar Doce piedras Representando Las tribus De Israel Y dijo Bueno Aquí vamos Señor Padre Muestra Tu gloria Tu gloria En medio De este lugar Para que sepan Todos estos hijos Del diablo Dijo él Que tú eres Dios de los ejércitos Hermano No terminando De hacer la oración El hombre de Dios Y dice Y dice que le sendió Fuego en aquel lugar Y dice que le sendió Y calcinó Aún las piedras Lamió el agua En el libro de Daniel Aparece otra historia Similar Y esta me llama La atención Porque El rey Darío Era amigo De Daniel Y le tendieron Una trampa Ya que el hombre Era caminado Perfecto Ante los hombres Y los líderes Y todos estos ápatras Los I can never say that word Estos personajes Raros Que siempre Salen de un lado Como a querer hacer La guerra a uno Yo no sé si usted Los conoce Porque están en medio Del pueblo Hermano Están en medio De nosotros Y le quieren hacer La guerra a uno Hermano Y le quieren declarar Mas no saben Que están peleando En contra Del Dios de Israel Hermano Mas no saben Que el mismo Cristo Sacará la espada Y los cortará En mil pedazos Hermano Y dice que Después de haberle Tendido la trampa A David A Daniel El rey Darío Dijo bueno Y parece En mis palabras Que le dijo Daniel Le dijo Cálmate rey Tranquilo No te preocupes Lo que pasa Es que Dios sabe Que no he estado Durmiendo bien Entonces Él quiere que yo Entre a dormir Con una almohada Que es un león Y quiere que me arrope Como unos leones Alguien puede entender La decisión De este hombre O sea que No se puede No rey No me dejes Sentar Y él dijo Tranquilo Y el rey Sabía porque Le dijo Tu Dios Tu Dios Te ayudará Daniel Tu Dios Te hará La victoria Iglesia Y el segundo día El rey Darío Corrió Y dijo Daniel Daniel Y Daniel Está Saludando a los leoncitos Gracias Me serviste De almohada Maravilloso Dios Esto suena Ilógico Porque dice Que los mismos Que le tendieron Las trampas El rey Los metió Ahí Papá Mamá Hijos Y lo primerito Que hicieron Los leones Fue romperle Los huesos Rapidito Vemos aquí Que los hombres De Dios Llenos del Espíritu Santo No importa El problema Que tengan Saben defenderse No con las manos Sino con la confianza En Dios Yo no sé Cual sea tu posición Hoy hermano Yo no sé Cómo estés Si estás así Yo no sé Cómo te miras tú Cómo te sientes Hoy Déjame decirte Que el rey El mismo Dios Que defendió A Daniel A Elías A Josué A Nabó Es el mismo Dios Que tú y yo Le servimos El problema Está En la capacidad De tu fe Hay otra historia Muy conocida Sadrach Mesach Y Abednego Y a mí me llama La atención Ese escenario Porque el rey Cometió un error En esa escena Y es que Mandó A los Guardias A los policías A sus escuaces A que aumentaran El fuego Siete Veces Más Yo no sé Si usted sabe Que el número Siete Es el número Cairo De Dios Es el número Perfecto De Dios Y como Sadrach Mesach Y Abednego Estaban llenos Del fuego De Dios El fuego Del horno Solamente Les iba a dar Más Autoridad Y dice la palabra Que el rey Nabucodonosor Le dijo Oye Ven acá Tírenme a este Ahí Y el fuego La chama Cancinaron A los que iban a meter A Sadrach Y a Mesach Y a Abednego Y parece que volvió a acontecer Porque no llegaban a entrar Porque el fuego Estaba fuerte Y aquí es donde comienza Lo que yo les quiero decir Entonces saldrá El mensaje Y a Abednego Le dijeron Cálmate Nabucodonosor Mira Ven acá Ya para este Masacre Nosotros vamos a entrar Con nuestros propios pies A veces yo digo Señor Seré yo el único Que veo las cosas De esas maneras Usted puede imaginar Se dice que la llama Salía Entonces ¿Quién se atrevía A tirar a estos hombres? La autoridad Que ellos tenían Le dijeron Mira Nabucodonosor Ven acá Nabucodonosor Nosotros vamos a entrar Con nuestros propios pies Porque el fuego Que hay adentro Se conecta Con el fuego Que nosotros tenemos Y Dios nos dará La victoria Ahora bien Sáquenme el vidrio Mi amor Por favor ayude Yo quiero que pongan Atención Pongan mucha atención En lo que Dios Va a hacer con usted Dios va a bendecir Su vida Si usted está atento A lo que está Aconteciendo aquí Ven acá arriba Sabe cuál es La arma Número uno De Satanás Su pasado Y la memoria Muestrele A la iglesia Por favor No sé Vamos a bajarnos acá Que todos alcancen A ver Hermano Elías Hermano Pastor Hermano Kevin Ven acá Vamos a ponernos de lado Pero miren lo que hay aquí Satanás Y sus recuerdos Oye Pero tú eres vanidoso También Que eras mentiroso Fornicario Idólatra Te gustaba el chisme Y la enemistad Homicida Tenías celos Uh También robabas papá Te gustaban los pleitos Borrachera Horos altivos Uh Pensamientos iniquos ¿Qué dice allá? Discordia Y egoísmo Sabe que si Estos hombres De Dios Cualquiera de estos Que yo le mencioné Aquí arriba Satanás Hubiera logrado Recordarle Las veces Que ellos Metieron la pata Jamás Ellos hubieran Logrado Hacer Las hazañas Que hicieron En el nombre De Dios Aleluya Mire que es lo que Acontece aquí Pastor Consígame el mando Blanco que le dije Mi amor Ven acá Párate aquí Dejo que mi esposa Lo tenga en alto Bueno pastor Usted se para aquí O acá al lado Kevin Párate al frente Del espejo Levántate Hacerlo más Para que se vea Caliente Mire que es lo que Acontece hermano Ponga mucha atención Satanás Te pone al frente Del espejo Todos los días Y te dice Imagina la iglesia Y no hace poquito Le acabas de meter Con el sartén A tu esposo O tu esposa Y no hace poquito Te dijiste Que era maridoso Y te viste medio raro Y dijiste Una mentira Satanás hermano Oh pero te acabas De discutir Con tu esposa Oh pero le acabas De decir al vecino Y fue el diablo Las mil malas palabras Pero antes De tu tomar parte Tu te arrodillaste Y tu le dijiste Señor Perdóname Pero Satanás Te para en el espejo Y te dice Kelvin ¿Cómo vas a la iglesia? ¿No te acordás Que te robaste Una brocha? ¿No te acordás Que era borrachito Papi? ¿Que te gustaba La altivez? ¿Ah? Y te gustaba La idolatría ¿Te recuerdas de eso? ¿A cuánto le ha pasado Todo eso hermano? A mí me ha pasado hermano? Entonces miren Dios que conoce Todas las cosas Envía a Jesucristo Venga para acá Jesucristo ¿Dónde está el borrador? Y miren lo que hace Jesús Hermano mío Puede hacerlo de aquel lado Para que lo vean los hermanos Perdón El rey de reyes Y señor de señores Parece que hizo lo mismo Con Nabó Hizo lo mismo Con Josué Con Elías Daniel Salirá Mesá Y Abednego Se paró Enfrente del espejo Parece en frente del espejo Dándole la espalda a aquel Dándole la espalda a aquel Póngase el mando Porque usted está lleno de gloria Recibe iglesia Y sabe lo primerito que hizo Empezó a borrar a Satanás Dijo Satanás puede Seguir deteniendo a mi siervo Después Sus recuerdos Porque los recuerdos Para siempre estarán contigo Si Dios no los borra Y vino y empezó a borrar la vanidad Sua Qué vaso Sigue borrando pastor Y vino Si yo dejo que Satanás Le recuerde a mi hijo Que era mentiroso Se lo va a seguir Y lo va a detener Y borró la mentira Y Satanás dijo Oh pero era fornicario Entonces Cristo dijo Yo voy a borrar La fornicación De tu memoria Yo voy a borrar La fornicación De tu memoria Y vino Y le dijo Oh pero adultero Y Cristo dijo Yo voy a borrar La memoria del adulterio Y vino Y se le paró Y le dijo Oye pero te gustaban Los pleitos Y Cristo dijo Yo voy a borrar Eso también Y entonces Kelvin Parece ahí Kelvin empieza A impacientarse Yo no sé si Kelvin Puede hacerle De esta manera Impaciente Porque algo está Aconteciendo En medio del corazón De Kelvin Y uno se está manifestándose Y uno se está Reñorando Rompiendo cadenas Y él tiene que Continuar hacia delante Y Satanás Le sigue murmurando Pero Dios viene Y le dice Aquí voy a borrar Los celos Y Dios Borra los celos Entonces Satanás Dice No pero todavía Se recuerda Que era un ladrón Que robaba Y Cristo dice No 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 Diablismo Yo también voy a borrar Eso de la vida De él Yo también voy a borrar Eso de la vida De él Porque Dios Tengo el poder Para hacerlo Y viene Y le recuerda Pero te gustaban Los pleitos Y dice Cristo Dios Satanás Estás roto Tú estás vencido Yo voy a borrar También eso Ahora bien Se detiene Y Kelvin Empieza a retorcerse Y Kelvin Está sintiendo Que algo está pasando En él Porque las cadenas Las ataduras Se están rompiendo Porque Jehová De los ejércitos Está haciendo algo Oigan Que Dios El Dios Que tú y yo Le servimos Trabáquen lo invisible Mi hermano Trabáquen lo que No se ve Aleluya En los propuestos Del alma Entonces Vuelve Jesucristo Y Satanás Le sigue recordando Y le dice Oye Pero eras un patero Eras un borracho Eras alguien Que te amanecía En la caldina Entonces Jesucristo Viene y borra Mi alma Alaba a Dios Mi alma Alaba a Dios Entonces Satanás Se le vuelve a parar Y le dice Oye Mira Kelvin Pero si tus ojos Eran antiguos Oye Con el Honda Y crees que es un Berlis Alaba a Dios Si te atreves Hermano Cristo le dice No Venga acá Venga ahora mismo Te voy a apuntar de eso Y Cristo lo borra Y vienen los pensamientos Iniquos Y sigue el Señor tratando Y sigue el Señor tratando Y Kelvin dice Yo estoy sintiéndome diferente Yo estoy sintiendo Que algo está pasando Conmigo Dios está haciendo Maravillas en mi vida O se está despojando algo Ya no pienso igual Ya no estoy robando Ya no estoy con ganas De beber Aleluya Porque Cristo Y viene y Dios Quita los pensamientos Iniquos Alaba a Dios Aleluya Y entonces Kelvin Sigue ahí Moviéndose Y algo está aconteciendo Parece que deberíamos de cambiar Porque yo me siento como Kelvin Alaba a Dios Y yo estoy sintiendo La presencia del Señor Y la discordia Empieza a haber venido A mi vida Y Dios dice Yo tengo que borrar La discordia también Hacemos un paréntesis Aleluya Porque la discordia Es un arma letal Para Satanás En la iglesia Entonces Dios Tiene que intensificar El fuego Dios tiene que Pasarte por el fuego ¿Entiendes? Dios tiene que Intensificar El fuego Porque esto Se queda en inglés El egoísmo Los treintos Pero dice Cristo Es que para mí No hay nada imposible 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 Y mira lo que hace Cristo Se para Y dice ahora vivo Yo en ti Cada vez que Quedo y se mire En el espejo Lo que ves a Jesucristo Lo que ves a Jesucristo Más ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Alabado sea Dios Ahora bien Ahora bien Si Cristo hace eso Por vosotros ¿Por qué Estás detenido Entonces Escucha bien la pregunta Si Jesucristo Si Jesucristo Borró tus pecados Y se paró Al frente En el espejo Cada vez que Satanás Te quería acusar Mira no le des Camila al diablo Hermano Si Satanás Viene a recordarte Tus errores Tú dime Mira Más ya no vivo yo Mira Satanás Apártate de mí Cristo pelea Mi batalla Cristo es el que quiere En todo todo Y eso es lo que La iglesia necesita Para que se tire Y decirle No ya no vivo yo Cristo vive en mí Cristo vive en mí El Dios que usted y yo Le servimos Tiene poder Hermano Más allá del pensamiento Más allá de lo que Su ojo Que Vuelve lo imposible A ser imposible De tal manera Que una persona Que dice Yo no creo Que voy a poder Pasar Incluso dice Yo tengo La victoria Tú ya querías La victoria Hermano La victoria Está en tus manos Dios Satanás No puede Estar jugando Contigo Satanás Tiene que dejar De estar jugando Contigo El evangelista El evangelista Está en el trono De gracia Intercediendo Por ti Y por mí Nada puede detener Lo que Dios va a hacer En tu vida Solamente Tu mente Sigue derribada Pero si tú Le dices Mira diablo Tú dices Que yo no estoy En victoria Pero yo te digo A ti Que yo estoy En victoria Tú dices Que no se va a poder Pero yo digo Que se va a poder Tú dices Que no voy a poder Levantarme Pero Cristo Le dice Yo voy a levantarme Cristo te dice Yo voy a levantarme Cristo te dice Yo voy a levantarme Ahora bien No va a ser fácil Pero hay Quiero un chido Yo te aseguro Que si tú te refugias En la palabra Satanás va a tener Que huir Hay algo que Satanás No resiste hermano Y es la presencia De Dios La presencia De Dios A Satanás Lo culmina La presencia De Dios Este en este lugar La presencia De Dios Este en tu vida Si tú Recibiste Lo que Dios Te dice Tú te vas A ir de este lugar Sintiéndote Como el huevo Tú vas a sentir Que no importa Quien se te pare Al frente Tú le vas a decir I'm sorry Talk to the head Habla con mi mano Porque yo no te voy a poner Atención Porque desde ahora en adelante Cristo vive en mí I'm sorry for you Si te detienes Y con alguna Gloria a Dios Pero voy a seguir adelante La iglesia tiene que seguir adelante No podemos detenernos Cristo está a la puerta No podemos detenernos Abagados a Dios Tenemos que continuar Tus pecados han sido robados Abandonados en el medio del mar Y Dios puso un letero No se puede pescar aquí ¿No entendiste lo que yo acabo de decir? Entonces ¿Por qué estás alineando tus varas Para ir a pescar? Si Dios agarró tus pescados Pecados Y los vertió en la profundidad del mar No hay tiempo para pescador El Señor puso un letrero ahí Y dice I'm sorry Aquí no se puede pescar más Si yo fuera tú Le hiciera un hoyo a la barca Y la dejara que se hundiera Porque ahora yo voy a estar parado en Cristo Y me deshaciera de lo que es la vara Para ir a pescar Porque ahora yo voy a fortalecerme en la palabra Porque esta palabra que Dios me trajo Me va a hacer brincar más allá Lo que yo no entiendo hoy Lo voy a entender mañana Porque la mente de Dios No es en el momento Más adelante vas a entender El proceso de Dios Es solamente para que tú entiendas Entiende esto, amado y hermano Hermano, que solamente es Para que tú y yo crezcamos Yo no sé tú, hermano Pero yo siento la presencia del Señor en mi vida Yo Me siento mal Cuando yo no siento a Dios en mi vida Cuando yo no puedo adorar a Dios Yo me siento mal Cuando las pruebas me agobian Yo me convierto en un niño Y cobro a mi defensor Y le digo Mira, me está molestando Y Dios me dé tranquilo Necesito acá Porque Ya no peleamos con cosas Que podemos agarrar, hermano Póngase de pie, iglesia Escuche bien lo que yo le voy a decir En el nombre del Señor Si de alguna manera u otra Tú te sientes como que no puedes caminar más Tú te sientes como que Ni el mensaje en que Dios te habló tan claro Lo recibiste Hay un problema en ti y en mí Y el problema es serio Porque más claro no canta el gato Y Dios quiere formarte para la batalla Dios quiere que tú te equipes con la verdad Dios quiere que tú te llenes del Espíritu Santo Para que sobre tu vida haya milagros Para que sobre tu vida haya progresa Para que sobre tu vida se vea la fortaleza del Padre Para que sobre tu vida descienda el poder del Espíritu Santo Para que cuando tú abras la boca El fuego de papá Haga prodigios en medio del pueblo Eso es lo que la iglesia necesita Que nosotros clavemos y digamos Señor Yo necesito de tu fuego Yo necesito de tu autoridad Yo necesito que tú me fortalezas Señor Hay ciertas cosas que todavía las estoy viendo En el espejo Señor Saca tu borrador Empieza a borrarla Dios mío Porque me tienen detenido Yo no sé cuál es Señor Pero tú solo sabes Dios mío Está en lo profundo de mi corazón Sácalo Yo te invito hermano Si necesitas la oración Pases al altar Con un corazón contristo y humillado Si necesitas poder Fuego Unción de Dios En el altar de Dios Lo puedes encontrar No en las manos mías Ni del pastor En el altar de Dios Está la misericordia Ahí es donde está El evangelista De evangelistas Que te va a dar fuerza Para levantarte Dile Nabucodonosor Pare la masacre Yo voy a entrar Caminando Porque el fuego de Dios Está conmigo Y nada podrá detenerme 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 Gracias por tu misericordia Señor Gracias por tu misericordia Señor Habla con Dios Ahí donde estás Habla con Él Dile tu necesidad Él la conoce Pero Él quiere que tú hables con Él Él quiere escucharte Conversar ahí Conversar con Él Que tú le digas Habla con tu Dios Habla con Él Y dile Señor Estoy convencido que Que tuyo es el poder Que estoy necesitado De tu presencia Aparta de mí Borra toda iniquidad Todo espíritu que no me deja adorar Espíritu de Dios Mi alma te alaba Mi alma te alaba Rey 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 La iglesia intercediendo Porque Dios va a hacer algo maravilloso Gloria a Dios Gloria a Dios Cristo está en este lugar Iglesia Cristo está aquí Aleluya Gracias Señor Jesús Por tu Hijo Gracias Señor Jesús Sumí ante ti Sumí ante tu presencia Y recta oración Confiesa con sus labios La necesidad Confiesa con sus labios La necesidad Confiesa con sus labios La necesidad Padre que el nombre de Jesús Pobre las manos Sobre tu hija Señor Amado En esta hora Tiene algo maravilloso Sobre tu presencia Señor Amado Gracias Vaya Amado Toda iniquidad Todo espíritu Todo refuerzo De un diablo Fuera en el nombre de Jesús Que va a pedir Padre en el nombre de Jesús Y que el nombre de Jesús Dígale a Dios Viva el alma En tu corazón Padre que desde ahora En adelante Tus hijos Se levanten Con función En los huevos Con autoridad Que tú puedas vivir Bendecimos Bendecimos tu nombre Dios Bendecimos tu nombre Bendecimos tu nombre Dios Bendecimos tu nombre El aceite de tu presencia Que cuando tu presencia Cuando tu presencia Llega Todo se cae Lleva Toda inarea Que se muerde En el nombre de Jesús Que es la voz que era su voz revista de homicidaje porque todos son para el el que nos han apetado en paz ella pueda para el subirme porque son arco así pero hemos cambiado la ley de la economía porque no es un caso que es un caso que es lo más que es algo de agua que es algo de agua que es algo 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 El Espíritu de Dios, la unción de tu Señor La unción del Santo Espíritu Milita su corazón, milita su alma Milita su alma, milita su alma El Espíritu de Dios, milita su alma La unción del Santo Espíritu La unción de tu fuego Padre mío, en el nombre del Espíritu Y yo te olvido que el Espíritu sea quien El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios Dios mío, cuando la unión es una palabra de su nombre Padre cualquiera que sea la braya en esta hora se cae O que himno lo borró, aleluya, bendito sea Dios Y yo no lo borró, nada, tú sí La unción del Santo Espíritu, la unción del Santo Espíritu La unción del Espíritu de Dios, la unción del Espíritu La unción del Santo Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios La unción del Santo Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios Corre toda mentira y vola de la fuerza para contribuir porque la batalla es grande, la batalla es grande, la batalla es grande, pero bendito es Dios, la fuerza y la fuerza es grande, el Señor no se ha olvidado, y lo hará jamás, porque Él es grande. Gracias por ver el video.